La pérdida de una compañera militante también, concejal de nuestra ciudad de Río Gallegos, de la unidad básica Los Muchachos Peronistas, que se nos ha ido, que nosotros desde acá con un gran dolor, pero está bueno esto de recordar, recordar la fortaleza que ella siempre tuvo, el compromiso político también con nosotros, empezó a militar por allá por el año 2006, a acompañarnos desde lo que es esta estructura política, cuando ella vino de la ciudad de La Plata junto a su familia, tanto su marido, el compañero Rocky, que siempre estuvo presente, yo recuerdo anécdotas, cuando viajábamos al interior con capacitaciones que se hacían para diferentes localidades con respecto a la parte de la docencia, ella era una de las que estaba enfrente, organizando y trabajando con nosotros, y que por ahí ni siquiera paraba, paraba este tema de tener niños, pues ella tiene una hija, Paulina, que también nos acompañaba en el interior, y estaba con nosotros junto a mi hija mientras se hacían las capacitaciones, y se organizaban, ellas estaban por ahí en una habitación, en el hotel, o por ahí dando vueltas dentro de los establecimientos educativos, pero siempre firme, siempre con un compromiso. Para nosotros, muy doloroso desde ella, que quiero como para toda la comunidad de Río Gallegos, pero la compañera estaba padeciendo un problema de salud muy importante, y no pudo salir, estaba sufriendo mucho, sufriendo mucho, bueno, hoy está allá arriba, los que somos cristianos, creemos que allá está protegida y cuidada, ¿no?, por nuestro señor, pero también por ahí la familia, ¿no?, porque por ahí los que quedan, en este caso la hija, bueno, el papá que vivía con ella acá en Río Gallegos, como el marido, seguramente este es un momento de mucho dolor, ella tenía a la mamá, también vivía en La Plata, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con toda la familia, y por ahí estas cosas pegan, no únicamente desde la cuestión de lo que significa para nosotros como concejal de esta ciudad, y que no esté más, sino desde lo humano, y desde la trayectoria que tuvo con nosotros dentro de lo que es la unidad básica, y ya lo he compartido, ¿no?, una mujer joven, un cuadro político con una gran formación, se nos ha ido una gran mujer en este marco, ¿sí?, de lo que es la militancia y de lo que representaba para nosotros nuestra ciudad. Ella se suma cuando vino de La Plata, empezó a mirar, y aparte tenía una gran felicidad de estar en Río Gallegos, por el hecho de que en esta ciudad era la de Néstor Kirchner, entonces rápidamente buscó el sector que ella creyó más cercano a lo que representaba Néstor Kirchner, y se sumó a trabajar con nosotros, o sea, muchas horas, muchos sábados por la tarde, tanto acá en el barrio Belgrano, en la unidad básica del barrio Belgrano, como también en la unidad básica del barrio del Carmen, así que también militábamos, íbamos juntas, y compartiendo dentro del marco interno que nos convoca. Y siempre algo de destacar que la familia acompañando, presente, y bueno, y hoy nos encontramos con esta triste noticia, pero yo le quiero recordar a ella en el marco de la fuerza, de la fortaleza, porque más allá por ahí de la enfermedad, de todo el problema de salud que tuvo durante todo este último tiempo, siempre estuvo presente cuando estuvo como sea, porque en el último acto que ella participó con nosotros, más allá del problema que tenía, estuvo presente, acompañó, y estas cuestiones yo creo que hay que revalorizarlas, y nuestro pesar desde ya, en principio, a la familia, o sea, que para nosotros, y muy triste en el marco de lo que significa tanto para la hija, una criatura de 16 años, como para, bueno, los padres, porque los padres por ahí no están acostumbrados, no estás pensado que te vaya un hijo, sino que por ahí se piensa de otra forma, entonces yo creo que estas cosas son muy tristes para la familia.